... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 junto a ustedes, recibiendo a nuestro primer invitado, como les habíamos adelantado, Juan Raúl Ferreira, hoy dirigente del Frente Amplio del Espacio 609, hijo de, para muchos, el último gran caudillo que tuvo el Partido Nacional, como Wilson Ferreira Aldunate, en un escenario político hoy que es bien dinámico y cambiante. Le damos la bienvenida, Juan Raúl, un gusto que esté con nosotros. Un gusto estar en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, a muchos todavía les hace ruido el pensar en un Ferreira, el hijo de Wilson, en el Frente Amplio, pero usted ya lo ha explicado, de norte a sur y de este a oeste, en todo el territorio nacional, cuáles fueron los motivos. ¿Qué visión hace hoy del momento político uruguayo? Bueno, yo creo que a partir de la primera vuelta se baraja y se da de nuevo. Yo conozco mucha gente que, bueno, si todos estuviéramos de acuerdo no existiría la democracia. Conozco mucha gente que discrepó con mi actitud de alejarme del Partido Nacional, hay otra gente que no, pero hay gente que discrepó, pero que hoy, a la luz de una segunda vuelta, cuando se anuncia un gobierno que integra una diversidad de fuerzas tan grandes, y hay gente que le plantea dudas por un lado, gente que le plantea dudas por otra, históricamente el hecho real es que Wilson, en su vida política, hizo muchos acuerdos con el Frente Amplio, nunca quiso hacer un solo acuerdo, yo siempre lo hago hasta como desafío. Si alguien se acuerda de un acuerdo con el Partido Colorado, que diga. Pero, en lo que fue el electorado nacionalista, yo veo que hay gente que lo que sí le plantea algunos reparos es que se anuncie, antes incluso de sentarse a conversar, un gobierno de coalición con el Cabildo Abierto. Es un tema complicado. ¿Le hace ruido Cabildo Abierto en la coalición, más que el Partido Colorado? ¿Habrá gente que le pese más una cosa que otra? A mí, le confieso que no me identifico históricamente por mi formación, Wilson nunca quiso hacer un acuerdo con el Partido Colorado. Con el Frente desde el mismo nacimiento, aun cuando eran competentes, competitivos electoralmente. Con el Partido Colorado no. Bueno, pero al mismo tiempo, bueno, Cabildo Abierto hable otra serie de dudas que trascienden la figura del propio General Manini. Ayer o anteayer se anunció la incorporación del embajador Azar. Bueno, el embajador Azar fue el que pidió la expulsión de Wilson de Naciones Unidas. Y que cuando en vez de expulsar a Wilson, expulsaron a él, salió gritando que Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz eran delincuentes. Pocos meses después de su trágica muerte. Entonces hay cosas que rechinan entre los nombres que... Bueno, el libro que yo hoy presento en Piriápolis, que es un honor, aprovecho para decir que la Feria del Libro de Piriápolis lo haya elegido para el día de la inauguración mismo, la presentación. Es un libro que trae una cantidad de documentación inédita y donde muchas de las figuras que el Teniente General Manini contribuyó a ocultar sus confesiones están involucradas documentadamente en mi libro, en nuestro libro, porque lo escribí con el amigo Luis Viñolo, el historiador, como integrantes de comandos que fueron a Europa para matar a Wilson. Entonces, sí, que rechinen, es lógico que rechinen. Vamos a ver qué es lo que... Lo más peligroso sería que se haga un acuerdo de conformación de un gobierno y no se le diga a la gente sobre qué bases. Porque también está esa hipótesis, se ha dicho que se va a acordar la conformación de un gobierno de coalición, pero que las bases del mismo se van a conocer en enero. Pero la gente tiene que votar en noviembre. Hay fuego cruzado, como es típico en campaña electoral, y da la sensación de que el Frente Amplio busca azuzar esos cucos de decir, bueno, es el cheque en blanco, como ha dicho Martínez, es un cheque en blanco, es una coalición que va a resolver todo entre cuatro paredes, que no le va a dar participación a la gente, que no sabemos a qué se van a comprometer. Del lado de la coalición multicolor, bueno, ya se habló mucho de un modelo agotado, de que el gobierno no tiene rumbo, y de que además, o sea, es más de lo mismo, ¿no? O sea, que prometen profundizar lo que está haciendo el Frente Amplio, y de la oposición dicen, bueno, profundizar lo que están haciendo, nos vamos a ir más al fondo del tarro. Ahora, hay cuestiones... Pero es que no estamos en el fondo del tarro. Peor, o sea, todavía podemos ir más abajo, dice usted. No, no, creo que no estamos tan abajo. A ver, si nos comparamos con Argentina, estamos muy bien. Nos comparamos con Brasil, estamos muy bien. Nos comparamos con Chile, estamos muy bien. Pero eso a la gente no le sirve, Ferreira. No, pero mucho menos le va a servir a la gente si exploramos el mismo modelo económico que exploró Macri, que la gente estaba con la misma euforia que algunos están hoy, y que en menos de cuatro años Argentina se hizo pedazos y está en la crisis... Que para Argentina es mucho decir la crisis económica y financiera de su historia. ¿No? Sí, peor que el 2001. Pero hoy lo que estamos presenciando en la región es el naufragio del modelo neoliberal. Yo aprovecho a decir como wilsonista, modelo al cual siempre Wilson se opuso, ¿no? Bueno, ese modelo al cual Wilson se opuso desde los años del Ministerio de Ganadería hasta su muerte, siempre en eso fue de una enorme coherencia. Antes le llamaban monetarismo, luego neoliberalismo, del liberal tiene poco, pero bueno, él solía decir medio en serio, medio en broma, la mano invisible, yo como es invisible no la he visto, la mano invisible del mercado. Él creía en la necesidad de la intervención del Estado. Ahora, los países que en la región han probado este modelo, el único donde no había habido un estallido social era Chile, y bueno, eso duró... En 24 horas el presidente de Chile pasó de decir que los manifestantes eran criminales organizados desde el exterior para desestabilizar su gobierno, a pedir perdón porque todos los gobiernos de Chile, desde la caída de Pinochet, habían mantenido el modelo económico neoliberal. Bueno, yo me remito a los hechos. Yo no quiero que mis hijos se creen en la Argentina de Macri, y en el Brasil de Bolsonaro, ni en el Chile de Piñera, y en el Ecuador de Lenín Moreno. ¿No tiene inconveniente que sus hijos se críen en la Argentina de los Kirchner, por ejemplo? Bueno, creo que acá no está planteado la Argentina de los Kirchner. No, no, pero usted habla de la región, bueno. Y usted habla de que no le gustaría en la Argentina de Macri. El Frente Amplio no toma la Argentina de Kirchner como un modelo, mientras que la calle Pou explícitamente dije, bueno, lo dijo él, lo dijo Talvi, que Macri era el modelo que querían imponer en Uruguay. No, no, no lo digo yo, lo dijeron ellos. Pero si hay cercanía del Frente Amplio con Kirchner, eso ha quedado demostrado. No, no sé, habrán sectores que sí, habrán sectores que no. En todo caso va a gobernar Alberto Fernández. Entonces, no sé, ojalá que tenga mucha suerte Argentina. Yo lo que digo es que el programa del Frente Amplio no está inspirado en el programa de los Kirchner. El programa de la calle Pou, él dijo, este es el modelo de Macri. Y cuando Macri asumió dijo, esto es lo que nosotros queremos hacer en Uruguay. Después, claro, cuando se desparramó todo, nadie era macrista. Pero las palabras dichas están. Y otra cosa que para mí es muy elocuente. Alguna gente se ha sorprendido de las declaraciones del presidente Bolsonaro, que son además, como han dicho incluso, integrantes de la coalición multicolor, una intervención e injerencia indebida en los asuntos internos del país. Pero estas declaraciones de Bolsonaro apoyando a la calle Pou, yo creo que el primero que tendría que haber pedido que no se meta es el propio de la calle Pou. Lo dijo anoche, ¿no? Pero, bueno, me parece muy bien. Pero, en todo caso, cuando se reunió el Parlamento del Mercosur no dijo nada. Y ahí el diputado representante de Bolsonaro dijo que había un acuerdo de lo que llamó la derecha de América Latina. Y que el eje de ese acuerdo, está el video, creo que mucha gente lo ha visto porque se curó en las redes, eran Macri, Bolsonaro y la calle Pou. No mencionó a Manini Ríos. Y terminó diciendo, ¡Viva la alianza de la derecha en América del Sur! ¡Viva Bolsonaro! ¡Viva Macri! ¡Viva la calle Pou! Bueno, ahí no hubo ninguna aclaración de que ese acuerdo no existía. Y yo no quiero ese modelo para mi país. ¿Qué opina usted cuando el candidato del Frente Amplio, la noche de la elección, en el discurso final, después de conocer los resultados, dijo, hoy todos somos Valle, hoy todos somos Wilson, hoy todos somos Sereñe? Bueno, yo creo que reconoce un hecho que es un dato de la realidad del Uruguay de que hay figuras que trascienden sus partidos políticos. Creo que el que no se haya dado cuenta que Wilson trascendió las fronteras partidarias, como dice un video que anda por ahí del propio Wilson, no entendió nada. Efectivamente, Wilson ha trascendido... Bueno, yo no tengo más autoridad moral que nadie para decirlo, pero a ver, yo me formé políticamente con él, pero además la vida, la circunstancia de la vida hicieron que tuviera que compartir, sobre todo en los años del exilio, yo creo que los momentos más trágicos de la vida de mi padre y los momentos más trágicos de mi vida los vivimos juntos. Y bueno, a mí pueden decir que no están de acuerdo con mi opción política porque yo respeto todas las opiniones, pero no podrán decir que no soy Wilsonista y esto es bueno el frente. A propósito de Wilson, y creo que usted se refiere a este video que vamos a ver a continuación, uno dice, bueno, lo que dijo Wilson y lo que estamos viendo hoy, ¿qué conclusiones sacamos si queremos ver la opinión del hijo de Wilson Ferreira Aldunate? Escúchenlo. Y me dijo a mí, y me dijo a mí en una de las entrevistas aquellas surrealistas que con él tuve, me dijo, yo soy de los partidos tradicionales y yo dije, lo único que no se puede ser. Se puede ser nacionalista, se puede ser colorado, pero no se puede ser las dos cosas a la vez. Nadie puede ser de los partidos tradicionales. Y el que crea que puede, y el que crea que puede, es porque no entendió absolutamente nada. Bueno, esto tiene que ver incluso con algunos de los documentos que figuran en el libro, en el libro que presentamos hoy. Hay algunas cartas muy interesantes donde él hace referencia a este tema. Repito, él nunca aceptó formalizar ningún acuerdo con el Partido Colorado. Sin embargo, con el Frente Amplio los acuerdos vienen desde mucho antes del golpe de Estado. La elección de Gutiérrez Luis como presidente de la Cámara fue la mayoría del Partido Nacional con el Frente Amplio contra el Partido Colorado y la minoría del Partido Nacional. La reelección de Gutiérrez Luis fue la mayoría del Partido Nacional con el Frente Amplio contra el Partido Colorado y así sucesivamente el levantamiento de las medidas prontas de seguridad, el levantamiento de las clausuras de los periódicos, etc. El día del golpe de Estado él firma un documento el día antes, el 26, con el general Liber Sereñi llamando a luchar junto a las dos fuerzas políticas contra la dictadura, se le invita al doctor Sanguinetti que no acepta y no firma. Entonces, lo que él dice ahí es porque había una cultura instalada de los partidos tradicionales somos la misma cosa y él nunca fue partícipe de eso. Por eso esto de que los partidos tradicionales tienen que votar juntos porque son partidos tradicionales como se está planteando en la coalición, bueno, desde mi punto de vista no responde y él lo dice con mucha claridad. Hay una carta muy interesante en el libro cuando viene al Uruguay el subsecretario de Estado del gobierno de Cárden, un gobierno amigo, Terence Todman, las autoridades del Partido Nacional, el triunvirato del Partido Nacional lo recibe y le entrega una carta diciendo eso, como haciendo buena letra, como diciendo miren que acá no hay mucho peligro. Entonces la carta dice si suman los votos blancos y colorados los votos por el capitalismo son más que los votos de izquierda. Y Wilson en una carta que le escribe a Carlos Julio y que a mí me la dio a nosotros, a Luis Viñolo el coautor del libro y a mí, nos la dio Carlos Julio. Le dice no me gustó la reunión con el subsecretario. Primero califica muy peyorativamente el tono que le suena a dulonería y dice y segundo por favor no sumen mis votos a los del partido colorado porque eso lo cito textualmente me hace acordar a la caravana de la democracia que es una caravana que se hizo el día antes de las elecciones del 71 organizado por el pachequismo con blancos y colorados entreverados y me pegan el hígado dice mis votos no los sumen porque mis votos no son por el capitalismo que es inhumano. Si Wilson se definía como no capitalista entonces esta coalición neoliberal desde mi punto de vista yo respeto al que piense distinto pero no tiene nada que ver con la vida y la lucha de Wilson Ferreira y el donante. Si usted no hubiera tomado la decisión de irse del partido nacional del frente amplio si permaneciera en filas blancas y hoy pasa esto ¿qué diría usted? Mire yo me lo he planteado mucho porque yo a veces digo después que me fui que lo tendría que haber hecho antes bueno pero fue duro fue difícil fue dejar en el camino amistades que de repente no eran tantas porque si no yo recuerdo que mi padre tenía amigos hasta de su rueda de truco que abandonaron el partido nacional pero no abandonaron la amistad con él hasta la muerte de cada uno de ellos Paco Espínola Luis Pedro Bonavita Suárez Neto eran los amigos más entrañables y todos militaban en la lista 400 ellos tres se fueron para la izquierda y mi padre quedó en el partido nacional ya se había ido del partido nacional después regresó Wilson hay que tener en cuenta que se fue del partido nacional regresó muy poca gente lo sabe pero este claro el amigo que no tolera la discrepancia política en realidad no era un amigo pero descubrir a los 66 años que ya uno no es un chiquilín que mucha gente con la cual uno creía que tenía una amistad entrañable le niega el saludo porque discrepa o lo agrede insulta como ocurrió ayer un episodio muy triste con alguien a usted le pasó si me pasó mucho en Montevideo acá Maldonado no no en Montevideo en Montevideo en las redes gente que yo creía muy cercana afectivamente etcétera bueno y actos de violencia ¿no? yo estuve internado después de perder más de dos litros de sangre por un grupo de autodefensa que antes en el partido nacional no había grupo de autodefensa pero bueno en todo caso me costó la decisión y pagué un precio por la decisión pero también es cierto que cuando veo cómo ha evolucionado el partido nacional después que me fui me agarro la cabeza y digo no sé qué me estaría pasando si me hubiera quedado sinceramente lo quiero decir con respeto pero con la mayor franqueza nos tenemos que ir a la pausa pero le pregunto ¿y qué pensaría Wilson si viera el partido nacional de hoy? ¿le contesto después la pausa? bueno ya volvemos ¿le contesto? Gracias por ver el video.